Te lo llevaste, te lo llevaste vos, 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 vos Vaya, vaya Chut, chut Goal Cristian Cargala, llevate ese Te llegan Vaya, vétala Ahí Con fuerza, Goal 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 Ahí está papi, es suya, es suya mi amor Es tuya Alexis, tu Goal Siga Alexis Saca con las manos Bien, bien Dani Chut, chut Boom Goal Puedes meter a la niña Hey Cristina ¿A quién vas a sacar? No, 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 baby Mami, juega atrás No, 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 no Queda la niña Ocho ¿De la niña? Bueno, perdón Verón No, 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 no. ¡Buen job! ¡No! ¡Buen go! ¡Buen go! ¡Buen go, Jay! ¡Buen go! ¡Buen go! ¡Vamos! ¡Vamos! Kevin, ya metiste uno, mete el otro Ya, ya metiste uno, echate otro Es tuyo ¡Mira, rápido! ¡Ahora, Rob! ¡Ahora! ¡Vale! Cálmese, donde si él sabe que hacer ¡Va! ¡Ganala, Rodrigo! ¡Llévate a ese! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Ahora engancha! ¡Ahora toca! ¡Ahora pegale! ¡Pegale! ¡Gol! ¡Hijo de puta! ¡Uh! ¡Eso es tuyo! ¡Bien, papi! ¡Bien! 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 ¡Bien, papi! ¡Bien! 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 ¡Así que! ¡Así te quiero, carajo! ¡Así! ¡Bien, papi! ¡Ahí! ¡Ay, lucra! ¡Bien, papi! ¡Boom! ¡Que no se den vueltas! ¡Bien! ¡Gol! ¡Rae, ra! ¡Ja! ¡Calmado, Cristian! ¡Andate, update! ¡Andate! ¡Andate! ¡Azalo! ¡Gol! ¡Vamos! Vamos a romper la bola Couple depeople ¡EAcc никто no lo sacó! ¡ Kardashian en el Image basket! ¡ Werder es tuyo, tu gol! Bien, Kevin Y 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